¿Qué tal atalayanos? Bienvenidos a mi tierra en un nuevo video. En esta ocasión vamos a armar ahora lo que son el número 9, 10, 11 y 12. Ya va creciendo un poquititito más este Master Z, yo creo que ahorita apenas lo vamos a llevar con esto ni al 15% llevamos. Pero bueno, así que vamos a comenzar con estos números. Así que comenzamos atalayanos. Pues bien atalayanos, vamos a abrir lo que es el número 9 que son parte de los hombros. Vamos a ver primero el fascículo, ya es basura y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que tiene este número. Bueno, si son pocas piezas, chequen. Es las dos partes de los hombros, este es el ensamblaje, pero bueno, vamos a sacar primero las piezas y ahorita vamos a ver qué detalle tiene este número. Ok, aquí está lo que es el número 9. Acáfate. Bueno, hasta eso son números que tienen piezas grandes. Bueno, esta es la 4, la 9.4, esta es la 9.5, esta goma es la 9.6. Bueno, este tiene, no sé qué onda esté en chino, ahora sí. Y estas son las 9.3, que es una que va de este lado y aquí están lo que son las partes de los hombros. Ah, y por supuesto los tornillos que son los 9.7 y estos son el 9.1. Que me imagino, todas las dos están del mismo lado. Ok, van así, el 9.1 y el 9.2, ok. Este es todo lo que nos contiene el número 9. Bueno, vamos a empezar este que es lo que se tiene que armar. Vamos a darle vuelta. Ok. Si en sí no está tan complicado este número, lo primero que tenemos que hacer es ensamblar lo que es esta parte, que es la 9.7 con la 9.1. Y más aparte que los, no, los 9.7 son los tornillos, que la 9.3 es esta. Esto tiene que ir, como fregados, tiene que ir, ok, así. Esto tiene que ir aquí. ¿Si lo ven bien? No estoy, se me está tan complicado. Vamos a armar, vamos a abrir los famosos tornillos, por eso tenemos aquí las tijeras y sacamos los tornillos. Acuérdense que de estos siempre nos van a sobrar tornillos y aún así, aunque se sobren tornillos, van a ser, hasta los vamos a poder ocupar en otro número. Ah, tornillo. Mira, ya, ya están todos los tornillos. Así que vamos a empezar a armar este que vamos a tomar, el desarmador. Y lo armamos de este lado. Es un poquito más difícil de meter estos tornillos, pero bueno, una vez que embona, ya. Yo creo que primero metemos los dos antes de apretarlo. Una vez que quedan apretados, pues ya, ya quedó. Y esto es todo de este lado y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Estas dos ya quedaron así ensambladas. Pues ahora vamos a unir esta, que esto es nada más lo único que tenemos que hacer es meter esta goma. ¿De qué lado? Ok, está así. Ok, parece que eso es todo. Y luego tenemos que unir esta, que como fregados va, unir, ok. Este. Ah, ahí está. Así es como va unida esta. Va unida aquí y luego. Así es como va unida aquí. Aquí. Va unida aquí. Así. Así queda esto y este va aquí, este lo unimos aquí. Así queda esto y este lo unimos aquí. Así queda esto y este lo unimos aquí. Aquí lo vamos a poner y ahora nos vamos a pasar a lo que es el número 10. Vamos a poner esta pieza aquí. Ah bueno, el número 10 prácticamente es muy poco lo que tiene el número 10. Vamos a poner aquí si no se me va a caer. Aquí tenemos la basura. Aquí tenemos, vamos a ver que tenemos. Bueno, vamos a darle una. Vean esto, parte del puño. Tain número 4. Nada más que chula. Pero bueno, vamos a ver que es lo que contiene este número también. Son pocas piezas, pero ya vamos a ver que es esta parte. Bueno, el número 10 lo que nos contiene es, bueno, estos dos tubos. No sé de qué fregados sean. Tornillos. Tenemos. Unas como roldanas de plástico. Otros ojos de Mazinger. Este se acuerda que tenemos los otros ojos que por aquí están. Bien, esto para ponerle otros ojos aquí al Mazinger. Bueno, ahorita lo vemos. Este es parte de aquí. Tenemos, bueno, estos dos tubos y parte del Pilder. Otra garantía de China. Muy bien, empezamos. Este es el 10-1. El 10-2 estos tubos. Casi no trae nada. Las hélices del Pilder. Este es el 10-3. Este es el 10-4. Y este es el 10-5. Tenemos estas dos roldanas que no sé. Son como de plástico. No son de plástico. Y aquí está la tornillería. Muy bien. Vamos a tomar lo que es la parte del pecho que es esta. Que nos pide que pongamos esos dos tubos que hacen falta. Estos son soportes también. Vamos a sacarlos. Vamos a sacarlos. Este no es mucho. Que es Rondalda. Es roldana y tubos. Pues bien. Este. Ah, ok. Para estos son estas. Estas. Estas roldanitas de plástico. También las vamos a sacar. No salieron. No salieron. No salieron. Ok. Aquí están. Lo que vamos a hacer es colocar. Creo que van aquí. Van en estos. Estos dos van. Estos tubos. Sí. Van aquí. Aquí van. Entonces vamos a agarrar. Aquí. Aquí vamos. Y aquí vamos a agarrar. Aquí vamos. aquí el tubo me siento que está uno flojo, no es mi imaginación este está flojo, este no apretó bien, hay que apretarlo porque si no, como se me imagino, ahora si ya vamos a hacer lo mismo, acuérdense, este tubo va aquí embonado pero hay que, ay, jejeje, me faltó voy a tener que quitarlo, me faltó la roldana si no, a lo mejor por eso está flojo fíjense que, hasta pueden así primero ponerlo apretar un poco con las manos, ya cuando, hasta donde no de ya usen la llave allen, así por ejemplo hasta aquí ya dio se puede más, ya con la llave allen ya va a ser más fácil, sobre todo para apretarlo Dios mío ahí está ahí quedó estas dos partes, no sé por qué quedaron flojas bueno, este sí, pero este quedó muy floja este este quedó bien ahora sí, ya no sé si lo puse mal o no, pero quedó un poco, había quedado un poco floja pero ahorita ya lo pude apretar y ya quedó ya quedó bien ahí está ya quedaron bien estas dos piezas ok, ya esto fue todo ahora, bueno estos prácticamente son los ojos son los que, estos ojos vinieron en otro número para que no sé si estos se iluminan menos o no se iluminan con este pero bueno, este aquí queda fijo y es lo que pueden intercambiar con otros, prácticamente es el mismo solamente que con este brillan más los ojos o con este se prenden bien las luces y con este no sé pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así esto es todo de este y pues ahorita sí es la otra hélice del Builder que ahorita no lo vamos a ocupar aquí tenemos la otra parte del Builder su hélice, esta que es la hélice aquí están, miren, ya tenemos las dos que estos ahorita no los vamos a ensamblar porque no nos dicen que todavía lo ensamblemos falta todavía bueno, esta es una pequeña parte de lo que trae el Builder pero bueno, eso bueno, así que vamos a guardarlo la tornillería que sobró también la vamos a guardar y los vamos a dejar y esto fue todo del número 10 ahora vamos a pasar a lo que es el número 11 ay, aquí es donde ya no manches, 300 pesos si, miren lo que trae esto es todo lo que trae este número esto sí, ya está es una grosería no manches un poco o sea, pónganlo un poco más o sea, no está tan barato pero bueno vamos a ver vamos a ver qué es lo que trae esta es la parte que ya armamos del 11 lo que me gusta es que aquí vienen que no me sé el nombre de los robots de los enemigos y bueno, aquí están ah, qué chulada ven nomás estos ilustraciones que vienen están muy, muy padres pero bueno vamos a ver qué es lo que tiene este número vamos a ver, bueno ven nomás y fíjense que déjenme decirle que este empezaron a salir otros números menos el 11 y dije, pues qué onda qué, qué, qué pasó hasta inclusive creo que qué número fue 14 es el mismo de este salió primero el 14 que es la misma pieza pero dije, si lo compro el 14 no voy a hacer la de malas porque todo esto es parte de la articulación y este sí es importante pero bueno si está pesadito este es fierro todas estas piezas son de fierro y aquí están los famosos tornillos así que vamos a abrirlos muy bien qué es lo que tiene este es el 11 1 el 11 2 por supuesto los tornillos que aquí están que son que son que son el 11 3 y sus respectivas roldanas que son el 11 4 y esto es todo lo que trae este número muy bien y qué es lo que tenemos que ensamblar en esto cómo lo tenemos que ensamblar si en sí es algo extremadamente sencillo tenemos que agarrar esta pieza y esto lo único que tenemos que hacer es embonarlo aquí vamos a ponerle sus roldanas necesitamos 4 muy bien muy bien entonces como fregados va esto ok nada más va esto aquí normalmente trate de atornillar cuando lo que sea que vayan a atornillar siempre tienen que ir cruzados para que así no quede chueco siempre siempre intentenlo poner cruzados y aquí está 300 pesos para esta piececita es parte de la articulación no sé cómo fregados va pero bueno aquí está lo que es el número 11 por cierto nos está acompañando aquí el buen Mazinger en lego vamos a dejarlo aquí que cuide los tornillos muy bien esto fue lo que es el número 11 ahora vamos a abrir el 12 este se va a la basura miren nomás bueno este práctico vamos a ver primero las ilustraciones bueno lo mismo que trae aquí es parte del diseño del Stranger acá hay otro robot que se llama Minkong 9 muy bien que les parece este es el mismo número que fue lo que fue el número 9 vamos a saltarnos esta parte y ya se los voy a mostrar ya ensamblado porque finalmente es la misma la misma piezas que vienen en el número 9 que son lo que es parte del hombro ya vimos nosotros cómo va ensamblado esto así que nos saltamos esta parte pues bueno talallanos ya quedó ensamblado las dos sombreras aquí está en sí lo importante de estos cuatro números fue esto esto fue lo más importante lo demás pues fueron estos dos tubos este y este de aquí que bueno por algo vienen marcados total estos diferentes y bueno ya se ve un poco más el ensamblaje para lo que es el pecho esto fue todo acuérdense las hélices del builder esto todavía no vamos a poder armar porque todavía no tenemos lo demás y bien vinieron todavía unos ojos aparte pues no sé para qué los vienen dos pero bueno en fin ahí está esto es todo sobre estos cuatro números pues bueno pues nos vemos hasta el próximo número hasta la próxima talallanos pues bueno talallanos que les pareció estos cuatro números lo que son el 9 10 11 y 12 ya llevamos un poquito más avanzado pero poquitas piezas pero estuvieron bastante interesantes sobre todo por los hombros que ya están terminados los 10 los hombros falta mucho pero ahí vamos recorriendo el camino poco a poco así que le damos las gracias al messenger de lego que nos acompañó en este número con todo dj stranger que estuvo de súper lujo así para inspirarnos un poco más así que talallanos si les gustó este vídeo por favor regálme muchos 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 like y recuerden que ustedes hacen la talallana de la justicia sin ustedes no hay talallana de la justicia así que nos vemos hasta el próximo número de messenger z hasta la próxima talallanos